Tipos de alumnos La llorona Un elemento químico es un tipo de materia constituida por atom ¿Qué pasa la garimonsia? ¿Por qué lloras? Se murió Leonardo DiCaprio ¿Y en dónde se murió? En una película Elineke Como les explicaba, un elemento químico es un tipo de materia constituida por ¿Y ahora por qué carajos lloras? Es que se murió mi pony Este juguete burra Ah, no sabía Siguiendo con la clase, un elemento químico es un tipo de materia constituida por atom ¿Ahora qué pasó? ¿Quién p*** se te murió? Ayer se murió mi amigo Soto ¿Y quién carajos es Soto? El que te rompió el poto El viejo Alumno viejoncio, usted que tiene mucha experiencia en historia ¿Qué nos puedes decir sobre la segunda guerra mundial? Que yo estuve allí Jajaja, ¿y hasta cuándo piensas quedarte en el colegio? Estoy en el colegio desde el año 1940 He pasado los mejores momentos de mi vida en este lugar Y seguiré estando aquí hasta el día de mi muerte Jajaja, sí claro Seguro que entierran aquí por mamón Una semana después Estimados alumnos Me apena decirles que el alumno viejoncio Pasó a mejor vida Descansa en paz viejoncio Siempre te llevaremos en nuestros corazones La que se cree bonita pero es más fea que el hambre Empezamos con el examen oral de literatura de inmediato Lagrimoncia López Decente profesora Dígame quién escribió 100 años de soledad Solo sé que nada sé Encima de llorona, burra Viejoncio Martínez Descansa en paz viejoncio Laura Pozo Que pase el desgraciado Dígame quién escribió el libro La niña bonita No tengo ni idea quién lo escribió Pero solo sé que yo soy la niña más bonita del mundo Encima de fea, creída El gamer Alumno fornitoncio Regresa a la realidad por favor Nada es eterno Tú puedes salir del trance Alumno fornitoncio Esto es lo mejor que he visto en toda mi vida Ya quiero ir a casa para echarme unas 15 horas de partida El troll ¿Algún voluntario que quiera despertar a fornitoncio? El voluntario aprueba el curso sin venir a clases A correr se dijo El que hace de todo por aprobar el curso La esclavitud del siglo XXI Está representada por la dependencia de un individuo hacia otro El cual ejerce su poder de manera violenta o amenazante Impidiendo así que la otra persona pueda elegir si rechazar o no determinada situación Todo sea por aprobar el curso Tranquilo Roberto Solo es un pequeño corte con el bisturí No te pongas nervioso por favor Pero doctor, yo no me llamo Roberto Ya lo sé Anastasio Roberto soy yo ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué estás triste? Lo que pasa amigo mío Que a mi mujer le atropelló un camión Cuando estaba comprando arroz ¿Y ahora qué vas a hacer? Tallarines Amada Fuquencia Déjame darte este ramo de flores como muestra de mi amor por ti Y decirte con todo el corazón Que yo te voy a hacer feliz Ay no más gracias Yo ya soy feliz Oye angelito Cuando termine la operación Podrás ver a tus padres Pero doctora Mis padres murieron Lamentablemente ¿Quieres conocerme? Sígueme en Facebook ¿Quieres conocerme más? Sígueme en Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!